Y el 16.10 veréis que viene aquí y tiene un primer apartado que es el del 16.9. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que se pide, ¿no? Entonces, fijaos, partimos del Diango CMS User Sput, que es el que habíamos pedido para la semana pasada, y entonces vamos a tener una familia de recursos que se llama barra annotated, y cualquier recurso que empiece con annotated se servirá usando una plantilla. Y por lo demás tendremos la misma funcionalidad que Diango CM User Sput. Entonces, veamos, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir, imaginaos que nosotros tenemos estas URLs, ¿no? Nabucco, Papageno y Traviata, ¿vale? Y esto, pues lo que hace es, nos muestra el contenido de Nabucco y los formularios. Los formularios correspondientes. Tal como hemos visto en la clase de hoy, ¿vale? Bueno, pues de lo que trata este ejercicio de la idea es que ahora tengamos una cosa tal que así, ¿vale? Bueno, aquí siempre todo esto cuelga de CMS barra, ¿vale? Entonces, no lo pongo porque es igual en todos, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener también estos recursos. Si nos piden estos recursos, ¿vale? Y de hecho, daos cuenta que aquí pongo punto, 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 porque estos son tres ejemplos. Aquí nos lo va a mostrar, va a mostrar esto, ¿no? También contenido de Nabucco y formas correspondientes con otra plantilla diferente, ¿vale? Entonces, el contenido y los formularios van a ser iguales. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la plantilla. Eso quiere decir que a la hora de renderizar, en vez de llamar a la plantilla que estamos utilizando ahora, vamos a llamar a otra plantilla diferente. Y eso, visualmente, va a dar como resultado que cuando pida barra Nabucco, se verá de una forma el contenido. Y cuando pida barra Annotated Nabucco, se verá de otra forma el contenido. Y la idea es lo mismo con todos los demás contenidos que tenemos, ¿no? Cuando es barra Annotated, oye, utilizas este conjunto de plantillas. Y cuando utilizas el barra Papageno o barra Traviata, pues, otro conjunto, ¿no? Este es 19, 10. Y el 19, perdón, 16, 9. Y el 16, 10. Lo que vamos a tener es otro conjunto que va a empezar con barra Edit, ¿vale? Y entonces, cada vez que pidamos el barra Edit, lo que nos va a permitir es que podamos editar un contenido. ¿Vale? Entonces, si yo voy a barra Edit Nabucco o barra Edit Papageno, esto me va a devolver el formulario para modificar el contenido. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad ahora para el ejercicio 10, 10, aquí debería ser así, ¿no? No hace falta mostrar los formularios aquí, sino que tal que sea. Bueno, aquí es y formulario, formulario de comentarios, ¿no? Contenido de Nabucco, comentarios y form de comentarios. Y aquí lo mismo, ¿no? Sería aquí, ¿no? Comentarios y form de comentarios. Y aquí es cuando pongo barra Edit Nabucco, me muestra solo el formulario para modificar el contenido. ¿Vale? Y lo mismo con Edit Papageno y barra Edit. Aquí, en la clase de hoy, lo he hecho todo a la vez abajo, ¿no? En esto es, lo que quiero es ahí que lo tengáis como una URL diferente. De hecho, si lo pensáis bien, si utilizáis una tercera plantilla, veréis que la vida será más sencilla. ¿Vale? O sea, esto es una vuelta de tuerca más al ejercicio 16.9. ¿Vale? Y esto, como veis aquí, viene un repositorio de inicio, que es el que tenéis que utilizar, ¿vale? Para entregar el ejercicio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video